Otro tema que también queremos abordar hoy es que, atención, las personas que tienen tarjeta de Banco Popular de Ahorro, como se conoce, usted compra con alguna de estas tarjetas a través del servicio de POS en las tiendas recaudadoras de divisas y recibe un beneficio del descuento de un 5% de la compra que usted haga. Atención, porque hay cambios también. Sí, con motivo de las fechas festivas, el Banco Popular de Ahorro bonificará cada compra por POS con un 8% de descuento del 24 de diciembre al 2 de enero. O sea, será un 3% mayor del descuento habitual. O sea, que del 24 de diciembre al 2 de enero, en esta fecha, la bonificación será de un 8% cuando usted realiza la compra a través del POS con su tarjeta del Banco Popular de Ahorro. Estamos hablando de las tarjetas, porque hay tarjetas del Banco Popular de Ahorro y tarjeta de Bandec. Estamos hablando de las tarjetas del Banco Popular de Ahorro del 24 de diciembre al 2 de enero recibe un beneficio del 8%. Aliuska, también Bandec y el BPA se han unido y comparten un stand en Expo Granma a partir de un evento que se está desarrollando en este recinto ferial. Sí. Mañana, 12 de diciembre, estaremos en el stand 17 junto con Bandec en la Feria de Logros de la Informatización. Estará el especialista en marketing del Banco Popular de Ahorro y un informático de la sucursal 7472. Estaremos allí divulgando nuestros productos y servicios por medio de sueltos que informarán a la población sobre el uso de la banca móvil, la banca remota, financiamientos bancarios, créditos y demás operaciones que se realizan con empresas. Estaremos traspasando la aplicación TransferMóvil a los clientes que no la tengan todavía y, muy importante, llevaremos el buzón 35 aniversario con el modelo correspondiente para que los visitantes de la feria lo llenen con sus datos y puedan allí solicitar su tarjeta magnética sin costo alguno. Qué bueno. Esta es otra de las acciones que desarrolla el Banco Popular de Ahorro y que la va a estar realizando mañana en esta Feria de los Logros de la Informática que va a tener lugar en Expo Granma en la Ciudad Monumento Nacional mañana a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Aliuska, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día martes. Usted siga junto a nosotros.